¿Qué pasa a esta hora en Tacna? A las 6.44, Andrés Vilca, nuestro compañero y corresponsal en la zona, tiene información en vivo de la situación de los migrantes en la frontera. Muchos de ellos han logrado pasar, acampan al parecer, y tratan de sobrevivir estos días en la zona. Pero que Andrés nos dé los detalles. Adelante, Andrés. Gracias, estudios. Nos encontramos en la línea La Concordia, zona fronteriza entre Perú y Chile. Hemos ya pasado el control de Santa Rosa, de la ciudad de Tacna, de Perú, para poder llegar hasta este lugar. Podemos visualizar nosotros en imágenes que todavía hay una gran cantidad de personas, de migrantes y personas que quieren ingresar al territorio peruano. La atención el día de hoy comienza a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana reciben migraciones y la policía hace la atención correspondiente al público. La policía, en el lado peruano, podemos visualizar la seguridad que está brindando. Y por el otro lado, en la zona de la línea La Concordia, están los migrantes esperando poder ingresar al territorio peruano. Pero por el otro lado, podemos también divisar la imagen de carabineros que está resguardándose, podría decir, su sector en ese lugar. Los vehículos todavía no pueden ingresar ni las personas. La atención, reiteramos, aquí en el control fronterizo de Santa Rosa y de Chacayuta, inicia a las 7 de la mañana del día de hoy. Andrés, buenos días, te saluda Eli Yutronit. Preocupante, estamos viviendo una crisis migratoria, no la podemos desconocer, lo hemos reportado durante todos estos días. Gente viviendo en las plazas, en los parques, en los óvalos, en la calle, porque finalmente hay un registro de los indocumentados, van a la comisaría, los identifican, pero luego quedan libres y ellos, con su criterio, determinan qué van a hacer, si van a esperar los días necesarios para determinar su situación legal, si se van a Lima, si van a seguir su destino. Cuéntame más de esas historias y del protocolo que están tomando las autoridades para atender esta emergencia migratoria. Sí, efectivamente, en los operativos que se ha realizado dentro de la ciudad, especialmente en la zona de los mercadillos y los terminales, si bien es cierto, hay intervenciones y detenciones a ciudadanos que están caminando a pie por el tema de que no cuentan con la documentación del caso, son derivados a seguridad del Estado. Ahí se levanta un acta con toda la información, los datos que tienen los extranjeros, para luego... ...investigación, y esta investigación dura cerca de tres meses aproximadamente. Ok. ...las personas que vuelven... Andrés, estamos teniendo un pequeño problema con tu audio, mientras lo solucionamos, vamos a narrar la situación que nos estás reportando. A las siete de la mañana comienza el operativo de migraciones en conjunto con la Policía Nacional en la frontera entre Chile y Perú para determinar la situación de los inmigrantes indocumentados que han sido expulsados de Chile. Recordemos que el país vecino ha militarizado sus fronteras. Hay militares, estas personas, muchos han decidido irse de Chile, pasar por Perú, y aquí efectivamente los indocumentados están realizando un protocolo, como tú bien lo indicas, Andrés, van a seguridad del Estado. Y luego, ¿qué pasa? Hay un periodo de tres meses, mientras ellos están libres y bajo su criterio determinan qué van a hacer. Cuéntame más de eso, porque hay preocupación de muchos ciudadanos que dicen, finalmente, los indocumentados están ingresando igual al Perú. Claro, eso es... Esta información es cierta, porque durante la semana que hemos llegado nosotros a la frontera, hemos visto una gran cantidad de extranjeros. El primer día de la semana pasada, hemos divisado cerca de 300 extranjeros que estaban esperando solucionar su tema migratorio. Pero luego, el día siguiente, volvimos, estos extranjeros, como arte de magia, desaparecieron. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿cómo ingresan? ¿O a qué hora ingresan? Porque Migraciones ha dicho muy claro, y ha señalado, mientras no tengan la visa o documentación que certifiquen que han salido del país para retornar, va a ser un poco difícil que puedan ingresar al territorio peruano. En estos momentos, no pasa más de 70 personas esperando ingresar a suelo peruano, hasta que están esperando, en todo caso, que Migraciones y la policía pueda atender en el control fronterizo de Santa Rosa de la ciudad de Tacna. Bien, Andrés, importante información desde la frontera entre Chile y Perú, una crisis migratoria que, sin lugar a dudas, hay que atender y de carácter urgente. Vamos a seguir con más.